A propósito del amigo de Valcarce, Lucas. Exactamente, tenemos que hablar de Fernando Ponce que recibió el premio Juan Manuel Fangio, ¿no? Que siempre suele premiar durante los años, ¿no? Y en este año particularmente a jugadores, a futbolistas, y en este caso fue para Fernando Ponce, ¿no? Así que un premio para el jugador de Alvarado. Mirá, mirá que bien, un mimo. En tu ciudad no hay nada mejor, ¿o no? Fernando, ¿cómo te va? Felicitaciones, un abrazo grande. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día para todos ahí. Bueno, muchas gracias. La verdad que lindo. ¿Te sentís halagado por tu gente, además? Sí, como bien decías vos, lo tomo como eso, como un mimo. También poder estar, poder participar de algo que tiene tanta historia para mi pueblo. Era lindo y más todavía que bueno que tuve la suerte de que pueda ir mi familia y demás. Así que bueno, fue una noche linda y pasamos un lindo momento. Vos sabés que el otro día estamos charlando con Fernando Ponce, el buen lateral que tiene Alvarado en este año estupendo, soñado. Vos sabés que hace unos días charlábamos con Alexis Mateo, el técnico de Círculo Deportivo, y yo le decía que más allá de no menospreciar la tarea en cualquier otro ámbito, que él había podido lograr, llevando a Círculo Deportivo, al federal, ser técnico, transformarse en un técnico profesional. Más allá del recorrido que vos tenés como jugador y que tus compañeros también lo tienen, lograron afianzarse en el fútbol grande de la Argentina. Porque por más que guste o no, no es lo mismo. El federal, mucho menos campeonatos más postergados, que estar en las cúspides del fútbol como es el nacional, ¿no? Sí, 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 yo creo que ese salto de categoría no fue solo justamente de categoría, sino de muchísimos aspectos que justamente, si no hay uno de ser reiterativo, esa categoría te exige. Claro. De nivel, de profesionales, de ajustar muchísimas cosas, y también a uno le ha cambiado aspectos de la vida para bien, y es lindo, es lindo, o al menos a mí me parece muy lindo, lo estoy disfrutando muchísimo, porque, como bien decías vos, sin menospreciar la categoría, por ahí más abajo, tiene otra repercusión y se abren otras puertas, y bueno, es algo que uno, después de tantos años en esto, y la realidad es que desde mi punto de vista, generalmente en el fútbol son más las malas que las buenas, cuando vienen las buenas hay que tratar de aprovecharlas y de tomarse ese ratito para disfrutarlo también. Bueno, Fernando, te quiero preguntar por un hecho particular, generalmente acá en el programa, y lo que primero te pregunta el hincha Alvarado es si se va a quedar Rivero, yo te quiero preguntar si vos te vas a quedar en Alvarado, qué postura tenés al respecto, sé que has recibido llamados de distintos clubes, hay, digamos, propuestas que te han hecho, ¿te vas a quedar en Alvarado a jugar este semestre? Mirá, oportuno para cortarte, oportuno para cortar, claro, ya allí sondeos, ¿no? Hablan muy bien de Fernando, hablan muy bien. Sí, sí, estudiantes de Rio Cuarto, como contaba ayer Wenceslau, también hay un sondeo directo también por el lado de Sarmiento de Junín, bueno, tiene un amigo muy particular que es Molina, que jugó como volante por izquierda con él, y también obviamente del fútbol chileno ha llegado una oferta, Belgrano de Córdoba siempre está sondeándolo también, así que... Bueno, ya se nota que lo traicionó el celular, a ver si lo tenemos para por lo menos saludarlo simplemente, no quitarle tanto tiempo. Te estaba justo preguntando, Lucas, sobre si vas a seguir en Alvarado o tenés algún tipo de chance de emigrar, Fernando. Perdón que se cortó la llamada. Sí. Estuve por ahí hablando un poquito en privado con Lucas, creo que fue ayer. Por lo pronto sigo siendo jugador de Alvarado, tenemos un trato vigente, y nosotros el 3 de enero nos presentamos a la pretemporada. La realidad es que no hay nada concreto, o al menos a mí no me ha llegado nada de parte del club. Y bueno, tampoco tengo por ahí la cabeza en irme. Estoy donde quiero estar, estoy en el club que quiero. Y bueno, como te decía recién, tengo la cabeza en recargar pilas ahora los poquitos días que nos quedan, y volver a la pretemporada para tratar de devolver a la competencia la mejor posible. Fernando, quería preguntarte si este año que pasó, que fue el mejor de la historia de Alvarado, ¿pudieron caer ya en lo que lograron o todavía no toman dimensión de lo que fue este año? No, me parece que uno por ahí para la oreja, por decirlo de alguna manera, cuando escucha a la gente, ¿no? Bueno, después nosotros, o yo al menos, lo tomé como mi trabajo, que por suerte salió bien, y no tuvimos mucho tiempo tampoco, porque de hecho, los que seguimos en el club, Alvarado del Federal, fue el equipo que más tarde terminó de competir en el país, y en ese lapso de tiempo que tuvimos quizás de receso, no fue lo mismo que los demás, y ya tuvimos que meter la cabeza en lo que venía, que sabíamos que no iba a ser para nada fácil, y bueno, y es lo que hablamos por ahí al principio de la nota, en cuanto al nivel de exigencia y demás, pero bueno, yo creo que el paso del tiempo por ahí, o a mí personalmente, va a ser lo que me va a marcar el logro conseguido. ¿Dónde sos más famoso? ¿En Balcarce o en Mar del Plata? No, 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 es un término para otra gente, yo en Balcarce, el cabezón para la mayoría, y en Mar del Plata la realidad es que soy conocido por Alvarado, y nada más, no me considero una persona famosa, así que eso por ahí es para otro lado. Fer, te deseamos lo mejor, te mandamos un abrazo, el reconocimiento de este equipo periodístico, felicidades para vos y para tus afectos, tu familia, y vamos a estar en contacto, no tengo ninguna duda que vas a tener un gran 2020. ¡Abrazo grande! Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada, por los saludos y por el espacio que es Intermarinar, así que bueno, les mando un abrazo ahí a todo este equipo y que terminen muy bien en el año. Gracias, muy amable. Fernando Ponser, lateral de Alvarado.